La violencia psicológica es aquella acción que genera daño emocional, disminuye el autoestima, perjudica o perturba el sano desarrollo de la mujer. Esto de acuerdo a la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. De acuerdo a la Procuraduría General de la República, en el último año se recibieron 7.698 denuncias por violencia psicológica. Sin embargo, el número de mujeres atendidas y que denunciaron algún tipo de violencia fueron 1.823. Quiere decir que en promedio cada día 16 mujeres fueron violentadas de alguna forma. La Procuraduría explica que la mayoría de expresiones de violencia fueron insultos, humillaciones, amenazas de muerte, control en el arreglo personal, prohibición de relaciones con familia y amigos, además de amenazas con objetos y con quitarle a los hijos. También existe la violencia económica, patrimonial, sexual y de discriminación. Al día, la Unidad Especial de la Procuraduría recibe 21 denuncias por maltrato de este tipo.